No quieres No quiero sentir, de nuevo las mismas cosas No quiero sufrir, de nuevo por otra persona No quiero huir, de nuevo porque se acabó bien No quiero mentir, de nuevo por mi lo sentí, rechazé otra persona No quiero sentir, de nuevo las mismas cosas No quiero sufrir, de nuevo por otra persona No quiero huir, de nuevo porque se acabó bien No quiero mentir, de nuevo volviendo a sentir rechazos de otra persona Y no quiero verte al menos que sea para que me pidas disculpas No quiero que venga mi triste, hacerme el papel de la víctima Fue que el morcito es muy triste, quiero lo hacer otro de vuelta Y quiero pacotear que yo como lo solíamos hacer No quiero sentir de nuevo las mismas cosas No quiero sufrir de nuevo por otra persona No quiero huir de nuevo por que se acabo bien No quiero mentir, de nuevo volviendo a sentir rechazos de otra persona Ya, ya, baby andate alejando que yo no te quiero acá Ya, ya, te importa el dinero que encima no tengo y tú quieres gastar Ya, ya, solo quiero duerme cuando me pego y después se borra Ya, 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 vos hiciste que yo odiaría algo que quería Ya, ya, ahora no me pidas nada, no me pidas volver Que me estoy haciendo enorme y yo ya no te voy a querer Ya, 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 ya Gracias.